muy buena gente cómo les va y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y les doy la bienvenida a esta alfa número 4 por fin de hello neighbor estuvimos mucho tiempo esperando de esto realmente y por fin por fin salió soy bastante amante de esta saga de juegos porque cambió bastante la idea de pensar cómo son los videojuegos que capaz no siguen la misma estructura esto es realmente muy raro miren lo que es la nueva casa es increíble y veamos si esta es la puerta secreta la nueva puerta secreta no no era una puerta común de la casa nos dejan una carta será nuestra casa será la casa de ellos no sabría qué decir aquí estamos finalmente miren lo que es esto con un molino y todo es increíble lo que es esta nueva alfa la verdad que tardaron mucho pero mucho tiempo en armarla y por fin está a ver si me acuerdo cómo usar esto bueno parece que parece que no parece que no me acuerdo muy bien cómo hacer estas cosas hace mucho que no lo juego tuve que haber jugado ya viene a molestar el vecino es el mismo vecino es el mismo vecino que siempre con una linterna en la mano con una linterna en la mano es de tarde es es de noche aparentemente hay un nuevo menú miren hay un menú será este de la versión final no tengo idea bueno ahí te dice como usar los como agarrar las cosas como usarlos saltar bastante 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 bien los gráficos en ultra todo bastante bien en ruso porque los creadores obviamente son rusos se puede entrar a nuestra casa no se puede entrar a nuestra casa esto es algo que cambió de acuerdo a la última versión en la cual si se podía entrar que teníamos un teléfono que podíamos hacer un par de cosas aparentemente ahora no se puede revisemos a ver si no hay nada aparentemente no cajas las cajas no me parece que no no hay nada en el buzón el buzón se puede abrir hay algo no son no hay nada en el buzón así que bueno sin más vamos a recorrer esta nueva casa que nos podremos encontrar esta es la misma entrada bueno esto tiene muchísimas pero muchísimas cosas ahí es donde hay una llave que me parece si hay ahora que tirar uno de estos cuadros tiene muchas cosas parecidas al alfa 3 veamos si encontramos algún objeto oculto como había en las alfas anteriores vamos a revisar no quiero dejar nada no quiero pasar nada por alto porque después seguramente nos vamos a complicar si si nos pasamos algún que otro que otro objeto pero bueno esto que es está una palanca en ruso que será eso habrá que habrá que mirar esto es hermoso esto es hermoso tanto tiempo tardamos a ver qué es esto un cuarto porque está cerrado hay una silla hay una silla y una silla bueno esto será una de las formas para acceder más rápido el vecino está mirando la tele no no está mirando la tele estaba ahí está el baño ahí está está haciendo pis bueno el vecino ahí hay hay una linterna y no agarré no agarré los binoculares bueno esto también está cerrado por una silla ahí donde está el motor bueno vamos a empezar a jugar se puede activar a la distancia si esto es igual que la alfa anterior vamos a sacar esto vamos a trabarle a ver si me acuerdo cómo era esto no 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 me acuerdo bueno tiene un par de bugs igual que que las otras alfa siempre se vean este tipo de cosas pero bastante vamos a dejarla vamos a dejar vamos a dejar eso ahí porque para mí no se va a poder abrir en la cocina en la cocina siempre encontrábamos cosas vamos a ver si esta no es la excepción si acá también hay una linterna ya tenemos una linterna muy pero muy bien vamos a revisar todos los cajones porque siempre hay algo escondido para poder usar aparentemente acá no hay nada la ladera la ladera siempre tiene que haber algo la leche se podrá poner para dormir y yo ojo ojo que es eso está la llave esa es la llave esa es la llave que necesitamos está la llave y ya empezó a molestar nuestro pequeño amigo hay otra vela y yo otra vez la puerta cierto ojo ojo que si le trabo las dos puertas podrá salir porque yo ya trabe una ya cambió el día antes era de tarde ahora aparentemente de mañana mediodía no está el sol sol es el sol de la luna bueno la verdad que eso no nos deja muy bien claro las cosas el vecino está yendo para allá así que nosotros aprovecharemos esta hay que conseguir la barreta aparentemente los maniquíes son nuevos esto es exactamente como me acordaba y a ver si esto se podrá hacer de la misma manera si me parece que se puede hacer de la misma manera que se hacía antes capaz no siendo tan tosco como estoy siendo yo pero me parece que que se puede hacer y tire la linterna y tiene la interna y tiene la interna donde tiene la interna porque estoy tirando todo aparte vamos a poner no no porque si pongo cosas ahí bueno acá está exactamente igual no me digas que no no seas molesto si estás acá sé que me estás buscando no puedo no puedo subir ahí está ahí está ahora sí muy bien ya conseguimos subir si no me equivoco esto tiene un significado bastante importante en esta nueva alfa vamos a recorrer todo primero vamos a abrir esta reja de acá porque nos va a ser muy útil después para no tener que hacer ese salto y errarle lo que sí voy a cerrar la puerta y le voy a poner un sillón ahí como para que si llega a venir no nos moleste ahí está vamos a trabajar ahí la puerta perfecto vamos a ver esta está cerrada esto ojo ojo y esto y eso ese es el imán ese es el imán ese es el imán me pareció ver el imán me pareció el imán voy a tener que bueno esto hay ojos por todos lados esto no se puede abrir acá necesito la llave esto a dónde irá un patio muy bien nada muy importante y acá a mí la pusieron agregaron para vamos a sacar esto acá por si nos caemos ya no hace falta tapear esto porque ya descubrimos todo lo que podíamos descubrir y ahora vamos a lo importante hay me caí me caí me caí me caí vamos a tener que intentar no esto a dónde lleva vamos a ver esto va para arriba a esto debe ser de la reja probablemente si no si no activamos eso no íbamos a poder subir vamos a sacar esto de acá porque es muy probable que necesitemos pasar en algún momento y está aburrida la silla no ya no sabía pegamento está trabajada que hizo la trabó la trabó la trabó la trabó muy bien ya vamos a ok no 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 seas molesto 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 a ahorita porque estas cosas siempre me pasa a mí y ahí está y ahí está ahí está ahí lo consiguió porque tengo una silla si yo no la tenía que tener la vamos a vamos a tirar ahí está muy bien ahí está la llave ahí está la llave está en lo que les decía y si efectivamente ahí está el imán ahora como cómo vamos a lograr esto bueno ese es un gran secreto que tengo vamos a tratar vamos a ver si te rompemos esa ventana si sube si no me equivoco o sea vamos a romperle todas las ventanas que podamos si no me equivoco si es muy parecido a las otras alfas se supondría se supondría vamos a ver si puedo cerrar si puedo cerrar esta puerta no no puedo cerrar esta puerta se supone que nuestro amigo está acá no está dónde está está ahí abajo bueno se supone que nuestro amigo el querido vecino nos puede ayudar si ahí está ahí está ahí está eso eso exactamente eso era lo que yo quería hacer si nosotros lo confundimos a nuestro querido vecino nuestro amigo él se va a ir y va a tirar abajo la puerta esto era lo que nosotros necesitábamos porque esa puerta estaba cerrada y tenemos que avanzar vamos a a ver si se puede si le cerramos la reja listo muy bien ya estamos seguros vamos a pasar por esta puerta y cerrarla y vamos a entrar a la nueva habitación que ahora sí está liberada vamos a cerrar esto acá vamos a trabar bueno parece que no que no vamos a trabar esto no me acuerdo cómo cómo se hacía esto yo sé que yo sé que esto tenía una forma yo sé que esto no no lo estoy inventando yo yo sé que esto se podía poner de determinada manera para que la puerta se trae bueno esto no está funcionando pero ojo de ojo de ojo que ya tenemos y estaba por acá no la llave estaba por acá no 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 para porque ya estaba haciendo estaba haciendo boludeces yo sé que esto se puede hacer yo sé que esto no lo estoy inventando yo agarré no no la agarré todavía bueno a para primero vamos a sacar esto de acá después nos vamos a encargar acá hay otra linterna una escoba ojo es que es eso unas escaleras muy bien esto lo voy a tener que chequear porque esto me parece interesante esto nos da la cocina no la sacaron bueno en esta versión no se puede llegar a la cocina por ahí vamos a agarrar un cuadro vamos a romper la ventana y ver hacia dónde nos lleva no nos lleva a ningún lado raro es muy raro que en este tipo de actualización no le hayan agregado eso acá está para escondernos esto era no acuerdo porque estaba esto acá realmente vamos a esperen 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 si si me dejara de buquear vamos a abrir la reja esta ahí está ahí pasamos muy bien ojo eh y esta llave y esta llave y esta llave de donde salió y esta llave de donde salió ojo para 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 porque a esta es la llave dorada que abre el canado lo puedo abrir desde adentro no lo tengo que ir a abrir desde el pasillo veamos que hay acá las cajas siempre me molestaban que hay no hay absolutamente nada no no se puede ir a ningún lado pero ya tenemos la llave dorada vamos a ver si en los cajones encontramos algo no no hay nada bueno ya tenemos las primeras las primeras la primera llave porque la llave azul todavía no la agarré vamos a agarrarla ahora vamos a abrir me puso ya me empezó a poner cámaras vamos a romperle esa cámara ahí está no molestes no vengas a molestarme ahora vamos a abrir este candado no sé muy bien para qué no tiene mucha fidelidad pero nosotros igualmente lo vamos a abrir esta llave me parece que ya no la necesito vamos a no por las dudas vamos a agarrarla hasta que estemos seguros que no la necesitamos vamos a tirar esto acá y vamos a ir por la llave azul donde había visto una llave azul donde había visto donde había visto un candado azul a la que lo pienso bueno no estoy muy seguro lo voy a tener que revisar de nuevo ahí está ahora si agarramos el imán estoy agachado si estaba agachado ahí está lo tenemos la tiro al piso la agarro y ya tenemos la segunda llave señoras y señores vamos a ver si podemos saltar ahí muy bien perfecto y ahora vamos a buscar donde se abría a la parte de arriba ahí está eso era ahí es donde estaba el candado azul ya me acordé muy bien y volvemos acá donde está estos maniquíes me dan un miedo realmente me dan un miedo son muy raros son muy raros esto es el ascensor pero para esto vamos a necesitar el arma acá donde nos lleva nos lleva a la parte de abajo a la parte secreta muy bien muy bien y opa y esto y esto esto es nuevo esto es nuevo esto es nueva versión decime que hay un objeto acá no hay nada no hay nada oh y es la barreta la barreta la barreta pero está con electricidad tendremos que cortar la luz me parece para agarrarla vamos a vamos a intentar ah no tengo objetos vamos a dejar la llave dorada ahí me parece que no la necesitamos más y vamos a poner esto acá terminemos de revisar esta parte se podrá se podrá llegar tengo que probar esto yo tengo que probar esto mira muy bien muy bien muy bien esto evita que uno no sé que se muera te podés morir en hello neighbor no estoy seguro la verdad que no estoy seguro y ahora vamos a tratar de sacar la barreta si nuestro pequeño vecino nos deja y ya nos agarró y ya nos agarró vamos a ver si volvió a poner la energía no la volvió a poner genial ya viene ya viene a molestarnos ya viene a molestarnos pero soje de eso que de soje de anda para allá nosotros vamos para allá y entramos por el costado como solíamos hacer quiero saber qué es eso vamos a agarrar una caja vamos a agarrar una caja vamos a romper acá ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está porque se trago esta puerta no tengo idea cerremos acá y yo que hacía ahí está yo venía para chequear esto que sigue igual a pesar de haber bajado la ah la puedo agarrar la puedo agarrar igual la puedo agarrar pero no la puedo agarrar la puedo sacar nada más pero no la puedo utilizar todavía tendré que hacer algo a ver si por acá no hay ningún otro objeto me parece que no la tele que se puede prender sillas acá me parece que no hay nada allá hay una puerta yo quiero saber qué es eso allá hay un maniquí que me está mirando y ahí hay otra ventana vamos a ver si si se puede si yo le tiro una silla por ejemplo la activar lo vemos si la que no no hay luz no hay luz no hay luz me olvidé de lo de la luz bueno vamos a intentar eso y calculo que lo estaremos dejando acá acá les puede hacer eso por acá se puede subir no vamos a abrir esto ojo de ojo a esta parte ya habíamos llegado esto no es nada nuevo va a haber que recorrer más porque a mí me parece que hay un montón de secretos pero si está levantada está levantada está levantada me habrán apagado esto no esto está prendido y por qué no funcionó por qué no funcionó y vos ya estás molesto nuevamente me agarró me agarró bueno vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá me parece que avanzamos bastante que hay un montón de cosas nuevas hay un montón de cosas muy pero muy interesantes se supone que hay muchas cosas para descubrir en esta versión que hacer con la barreta porque la barreta está así habrá que buscar agua me pareció que ver un par de baldes ahí habrá que usar los baldes no habrá que usar los baldes habrá que desactivar otra cosa antes de agarrar la barreta no sé la verdad que no tengo idea quiero saber qué es ese container que está allá hay muchas cosas la llave está no la necesito vamos a dejarla acá arriba de la mesa voy a pensar voy a pensar esto vamos a dejarlo acá espero que les haya gustado el vídeo de esta nueva alfa número 4 dejen sus comentarios suscríbanse si les gustó den el like y nos vemos en el próximo vídeo muchas pero muchas gracias